La búsqueda de mejores condiciones de la vida propia y para los seres queridos siempre ha actuado como un motor para la emigración, pero si hasta ahora tradicionalmente era el hombre el que asumía esta responsabilidad, ahora las mujeres también protagonizan los movimientos migratorios. Así se ha puesto de manifiesto en un curso sobre migraciones femeninas de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona. ¿Pero qué características particulares tiene la migración para las mujeres? ¿Suponen riesgos adicionales? ¿Cómo median aquí las cuestiones de género? En este reportaje les ofrecemos algunas claves. Yo creo que la feminización de las migraciones está muy asociada al problema de la exclusión social. Normalmente son los sectores femeninos los que van teniendo menos oportunidades de trabajo y en ese sentido quedan totalmente limitadas en sus posibilidades para competir y para ingresar al mercado laboral. Y en ese sentido pues se tienen que ir a las sociedades más avanzadas donde pues fundamentalmente independientemente de su nivel de instrucción pues se ven inmersas en el mercado del trabajo doméstico y en el cuidado de personas ancianas o enfermos. Históricamente las migraciones han sido fundamentalmente masculinas hasta hace aproximadamente 40 o 50 años. Tanto es así que el 98% de las migraciones eran hombres y el 2% eran mujeres. Y en estos momentos estamos en un porcentaje más o menos similar pues 48, 50, 50, 52. Que qué más es verdad, pero vamos, estamos en una situación absolutamente pues casi que igual entre hombres y mujeres. No olvidemos que estas mujeres luego se encargan de la alimentación de sus maridos, de sus hijos y de sus abuelos, de sus febreros, de todo el mundo. O sea que el rol ha cambiado total y radicalmente, vamos. Ya se empieza a observar muchísimo, muchísimo el tránsito de mujeres y especialmente mujeres jóvenes. En muchas ocasiones el hombre migra antes, la mujer se queda en su lugar de origen, pero ahora lo que se ha dado es que la mujer ya no se queda. Puede pasar un tiempo entre que el hombre se va y ella se queda, pero luego hay la decisión también de irse, porque en su propia comunidad no hay posibilidades de llevar una vida digna, con los mínimos elementales para vivir. Los impedimentos pues es que las rutas migratorias, las rutas migratorias, las rutas migratorias, siempre son forzadas. Es decir, no es una migración fluida y natural, no es una migración que esté dada por el deseo de marcharse, es una migración obligada. Te das cuenta de que hay una profunda tristeza y del abandono de su propia cultura, de sus propias raíces, ¿no? Entonces no es una migración que esté preparada, no son rutas migratorias que estén listas para que la mujer pueda tener un tránsito seguro, un flujo migratorio como natural. Es dramático tanto en hombres como en mujeres, porque las familias y las comunidades se desintegran, pero obviamente la mujer está más expuesta por múltiples riesgos que implica el migrar y sobre todo por las condiciones en las que ellas emigran, condiciones de mucha vulnerabilidad ante riesgos y peligros que amenazan su integridad física, mental, psicológica y emocional. Desde un punto de vista estrictamente material, sí que encuentran una mejor calidad de vida, pero desde un punto de vista psicológico, social y emocional, no. ¿Por qué? Pues porque se encuentran en el lugar de destino, primero, con rechazo de la población, con misvaloración de la población. Bueno, el prejuicio, el prejuicio manifiesto y el prejuicio sutil, que es lo más triste y más desagradable que te pueda suceder o que pueda suceder a un ser humano cuando acude a otro contexto, a otro escenario, pero en general la mujer se adapta mejor a las nuevas exigencias y circunstancias de los procesos migratorios que el hombre. Tiene más capacidad adaptativa, probablemente porque también tiene más capacidad para mantener las relaciones y sobre todo para crear nuevas relaciones. Y creo que es, probablemente, lo sé también, pero yo creo que es una virtud también de la mujer y, bueno, y una ventaja también para la subsistencia, para su propia sobrevivencia. Hay un rol asignado y asumido también y sobre todo en nuestras culturas en el que la mujer tiene bajo su cuidado la crianza de los hijos, o sea, la posibilidad de mantener el núcleo familiar. Y el hecho de que la mujer tenga que irse y tenga que dejar a los niños, pues, evidentemente implica un desquebrajamiento de la estructura institucional, digamos, más importante de transmisión de valores, de transmisión de cultura. Entonces, los niños suelen estar creciendo ahora mucho al cuidado de los abuelitos. Pero, evidentemente, no es que sea malo, pero sí implica otros valores, otros códigos y otra crianza, ¿no? Los niños ya no tienen las figuras elementales que es el padre y es la madre. Y en este caso, pues, lo que nos tiene que es la mujer, que es la madre, ¿no? La que se está lleno. Y sí tiene efectos importantes en el propio bienestar, en el crecimiento de los hijos. Se habla mucho de la familia transnacional, pero ¿qué familia transnacional? Es esa familia que está la mujer en España o el padre y tiene el resto de la familia, la tiene Ecuador, en Colombia, en Angola, en lo que es en Bulgaria. Esa es una familia transnacional. Bueno, pues, habrá que cambiar el nombre, porque eso de familia tiene muy poco. Y dice, no, la mantienen gracias a las nuevas tecnologías. Pero dice, es que esa familia, eso no es mantener una familia. ¿Cómo puedo mantener una familia con los hijos, con el padre, a través solamente del teléfono o del Skype? Yo creo que esto va con una tendencia a incrementarse y si hacen falta muchas políticas públicas de atención a estos grupos vulnerables en nuestros países, ¿no? Entonces, yo creo que la migración es algo que va a continuar mientras no se tomen medidas importantes en términos de estas políticas y de cambios estructurales que hagan que la gente tenga en sus propias zonas de origen, pues, las condiciones mínimas para llevar una vida digna. Por ejemplo, Canadá es un buen ejemplo de cómo se pueden dar las migraciones de América Latina hacia el norte de América, ¿no? Donde se les da del trabajo, se les da el transporte, se les da la vivienda y son condiciones muy exitosas. Además, la acogida es bastante buena y están una temporada, regresan a su país de origen y a la vuelta de un año pueden volver a hacer el viaje. Eso es, yo creo, que un buen ejemplo de cómo podemos organizar las migraciones de una manera muchísimo más responsable y segura como sociedad. Hay que trabajar más en las escuelas, hay que trabajar más con las familias, hay que llevar una dirección y un control también de cómo están siendo educados y dirigidos los hijos. Hay que cuidar también a la madre que está en el país de destino y esto tiene que ser en colaboración entre los gobiernos, que son los emisores y los gobiernos receptores. ¿Para qué? Pues para ayudar a estas personas a cómo afrontar adecuadamente el estrés de la separación. Y eso es una labor fundamentalmente de profesionales, pero es fundamentalmente de política social. para ayudar a estas personas a cómo afrontar adecuadamente el estrés de la separación. para ayudar a estas personas a cómo afrontar adecuadamente el estrés de la separación.